Bienvenidos a este nuevo vídeo de DebirTV. Estamos en el stand de Debir en Essen con Pac Gallego. Pac, ¿qué haces en el stand de Debir? Estoy bien filtrao, bien filtrao. Hemos hecho un saludo y aquí estoy. Bueno, muy bien, bienvenido. Pac es el autor del nuevo juego de cartas de Fan Hunter, Fan Hunter a Saul, que se está demostrando, estrenando aquí en la feria de Essen, pero que entiendas llegará en los próximos meses y que bueno, llevaba ya tiempo gestándose. Llevaba tiempo, llevaba tiempo. La verdad es que teníamos mucho miedo que el papá lejos lo confiscara y no hemos dicho nada hasta ahora, pero ahora ya que está aquí, yo creo que podemos decirlo. ¿Qué tuviste? Un encargo, creo. Un encargo, además ha sido un encargo que me hizo muchísima ilusión. Yo soy jugador de Fan Hunter desde que era muy pequeñajo y lo recuerdo con muchísimo cariño y en el momento que me hicieron la proposición dije sí a todo y soy vuestro y vamos a hacer juego. Qué guay. Y bueno, ¿de esto cuánto tiempo hace? Estará un año. Un año. Entonces en ese año empezaste a... Empecé a montar prototipos, a tirarlos de la basura, a montar otro que funcionara bien y bueno, hasta que salió una cosa que estábamos todos muy contentos. ¿Te ha costado un poco, pues, o qué? Sí, me ha costado. Le he dado muchas vueltas, sobre todo que quería hacer algo bastante original y que fuera muy rolero, que fuera realmente avanzando por una historia y bueno, hasta que no lo he conseguido, pues le he dado vueltas y vueltas. Claro, porque a ver, los juegos de cartas que has hecho igual iban más en otra onda, entiendo, ¿no? Igual más estratégicos. Sí, era muy distinto. Claro, entonces, bueno, aquí ha sido como otro campo que supongo que debe ser bastante humorístico y es que aún no lo he probado. Sí, es bastante, bastante. ¿Cuáles eran las premisas que te dieron? Las premisas, pues, que fuera 110 cartas, que fuera de nivel de juego más o menos como Munchkin, así, o sea, que fuera muy para todos los públicos y que fuera Fanghander, que destilara olorcillo a Fanghander por todos lados. Bueno, y aquí lo tenemos, de 2 a 6 jugadores. Yo flipa con esto, ¿por qué 37 minutos la partida? Bueno, es que 36 se quedaba corto. Y 38 era demasiado. Y 38 era demasiado. Y pone 40, es muy redondo. Muy bien, Pac. Me ha encantado. Y genial, y bueno, y todo aquí ilustraciones de San Espiñol, que yo creo que ha hecho expresamente para el juego, ¿no? Todo el arte es original. Sí, 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 es todo arte original. Bueno, genial. ¿Cómo va esto? Coa, pues, vamos, lo primero que hacemos es elegir un narizón o narizona. Vale, por detrás tenemos... Muy bien. Vale, o sea, hay las dos versiones, ¿eh? Exacto. Cogemos un personaje. ¿La versión masculina o femenina? Exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el otaku, ¿vale? Que por día sería gusa. Y lo que nos van a dar es, nos da una habilidad especial al personaje y nos dice qué tipo de objetos nos dan un bono de puntos. Vale, o sea, tiene como un objeto preferido. Exacto. El juego va a ser en... Vamos a tener que ir a rescatar friquismo de las calles. Está guay. Vamos a tener que irlo guardando. Está guay. Vale, vale. Entonces vamos a tener un mazo de aventura. Somos resistentes todos, ¿eh? Somos todos resistentes, sí, sí. Tenemos que conseguir objetillos mientras nos van pegando los fanhunters y tal, ¿vale? Está... Vamos a tener un mazo de aventura que vamos a tener tres cartas en mano, ¿vale? Donde hay eventos y putaditas que le vamos a hacer a los demás, ¿vale? Ahí, bueno, te robo un tesoro, te hago, bueno, putaditas varias, ¿no? Vamos a tener tres y este va a ser el mazo que nos marque la duración del juego. ¿Vale? Porque cuando se termina... Tenemos tres, tenemos que jugar una cada turno y cuando se termina, se ha acabado. Y ahí contamos puntos o... Exacto, y contamos puntos, ¿vale? Hay unas cartas que te hacen reciclar tantas cartas y volverlas a barajar dentro del mazo según el número de jugadores, ¿vale? Que ha sido la forma también de equilibrarlo un poquito entre dos y seis, ¿vale? Y como eliges las que tú quieres, pues es bastante temático y puteante. Genial, bueno. Vale, entonces, ¿ven qué consiste? Tenemos las tres fases de la aventura, ¿vale? Posiblemente si en alguna ampliación hayan cuartas fases o quintas, a saber, ¿vale? Y estas fases consisten en objetos que podemos ir robando, ¿vale? Tenemos aquí el... Escatergoríes. Escatergoríes. Por ejemplo, ahí pueden salir eventos, que es un cambio de planes, ¿vale? Y nos pueden salir macutes y nos pueden salir fanhunters, que fanhunters no abran en la fase 1 porque es como más facilota, ¿no? Vale, pues consiste en que vamos robando cartas del mazo de fase que nos toque, ¿vale? Si no tengo ninguna, tengo que robar de la fase 1. Si ya tengo cartas de la fase 1, puedo robar de la fase 2. Y si tengo de la fase 2, puedo robar de la fase 3. Y son peligros que te vas acumulando aquí. Exacto. Esas cartas las vas acumulando delante tuyo, ¿vale? Son objetos, pero mientras están aquí peligran un montón. Porque hay muchas putadas y muchas cosas que te los hacen descartar. Entonces, dentro del mazo de aventuras, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, vemos aquí a Stark y Hatch. Stark y Hatch. Vale, que es un miembro de la resistencia que nos va a ayudar, ¿vale? Nosotros los vamos acumulando y estos miembros de la resistencia nos sirven para pelear contra fanhunters macutes o demonios o... Que está el papalejo por aquí, en la fase 3, ¿vale? O para luchar contra ellos o los mandamos al cuartel general con los objetos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Stark y Hatch tiene un valor de 3 de fuerza. Podemos guardar hasta 3 objetos que ya tengamos. Entonces, vamos acumulando objetos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el Totorodol. Que hacen de héroe y de mochila, ¿no? Exacto. Vale, mientras tenemos los objetos en mesa, podemos usar sus habilidades una vez por turno también. O podemos mandar a Stark y Hatch que los guarde, ¿vale? Descartamos a Stark y Hatch y ponemos hasta 3 objetos boca abajo y esos ya no los pueden tocar. Pero tampoco los podemos usar. Tampoco los podemos usar. Y además nos está obligando a volver a la fase 1 porque no tenemos cartas de una fase anterior. Pero esto puntúa. Y esto ya son puntos, o sea, estos son tus puntos, esto es tu victoria. Los objetos que hayas conseguido rescatar. O sea, que tenemos que estar calibrando entre si vale más la pena dejártelos delante y usarlos. Entonces, seguir usando acciones o guardarlos ya y asegurar puntos. Ah, bueno, tiene su estrategia. Cuando peleamos con macutes o con fanhunters, ¿vale? Que por aquí tenemos que tener alguno. Aquí hay más macutes, mira, aquí tenemos un fanhunter, por ejemplo. Vale, cuando peleamos con ellos también su fuerza, también los vamos a ir guardando y también nos van a dar puntos, tantos como su fuerza. Entonces hay otra forma de ganar puntos. Ok, matando a malos. Exacto. Bueno, tenemos por aquí, vamos a enseñar a Papalejo, que seguro que todo el mundo quiere verlo. Es un tipo de 5, con lo cual tienes que combinar a varios miembros de la resistencia para poder ganarle. Quizá combinar algún arma, ¿no? Y un lanza pepinos por ahí. Y todo, armas muy del juego de rol, ¿no? Genial. Exacto. Bueno, tenemos todas las cartas, o sea, aquí tenemos un arillo único, por ejemplo, mediante Taiwán. O sea, todo son cosas muy conocidas, ¿no? Pero tú ya conocías todos estos objetos o te has tenido que documentar? Sí, sí, sí. Tú solo, ¿no? No, yo conocía. Buscándolos chata. Buscándolos chata. Entonces, cogeremos la primera carta, leeremos lo que nos dice, ¿vale? Que nos dice que creemos solo un mazo de cada uno. En algunos de ellos, el mazo de fase 3 o el de fase 2 pueden estar divididos. Ajá. Vale. Y en este, por ejemplo, la primera, que es la más sencilleta, vamos a bloquear el mazo de fase 2 y no vamos a poder entrar hasta que alguien haya guardado dos equipos. Cuando haya guardado dos equipos, va a coger esta carta y son más puntos para el final. ¿Vale? Para el tercero tenemos que haber ganado dos makutes. Entonces, en modo historia lo que hacemos es ir separando mazos y a veces tenemos dos bloqueos aquí, otras veces los tenemos aquí y tenemos como misiones de cosas que tenemos que encontrar y nos dan puntos de extra. O sea, puntuamos por tres cosas realmente. Guay. O sea, estás añadiendo como eso, logros a desbloquear, ¿no? Exacto. Sí, sí. Cada misión, además, va siendo más difícil, ¿no? Y es, bueno, pues esto, vas... La historia es que vas a buscar una chata, vas a visitar Jogwait, necesitas más miembros de la resistencia que te ayuden y te vas a Cuatrath, ¿verdad? Allí te escapas por el inframundo, del inframundo te encuentras con tu Kutur Biolabs y todos los mutantes que hay allí, algún demonio, tal. De allí salimos al Rey Vaticano y la última es Alejo y a dormir. O sea, que realmente... Alejo y a dormir tenemos que conseguir derrotar a Alejo, o sea, es tu misión que te va a dar puntos extras. O sea, claro, esto le dota una rejugabilidad al juego brutal, ¿no? Sabes que vas a jugar las nueve, lo puedes jugar sin el modo historia, pero el modo historia le da... ¿Y esto que fue un añadido que se te ocurrió al final, o qué? Sí, esto, bueno, fue en el momento que decíamos, vale, el juego nos mola, pero queremos que sea más rolero y que sea una aventura, que vaya avanzando. ¡Qué guay! Y además, esto sí que es súper ampliable a nivel de expansiones. Totalmente, sí, sí. ¡Qué guay! Joder, Pac, pues tiene muchísima... no sé, me parece genial, tiene muy buena pinta. Yo estoy muy contento de cómo ha quedado, además. Podríamos hacer un par de turnos de prueba, por ejemplo. Sí, bueno, no hace un par de turnos. Tendríamos tres cartitas de... Coge un personaje. Dame un personaje que mole. Mira, yo me voy a quedar aquí al Indiana Jones este... Bueno, a mí yo soy muy de Doctor Extraño. ¿A Indy? Doctor Extraño contra Indy. Tenemos tres cartas en la mano, de aventura. Yo tengo cartas más dos, ¿qué quiere decir? Que tengo... Quiere decir que las cartas, o sea, si te encuentras por ahí un mana negro, un mana blanco, o, por ejemplo, tenemos... Te voy a enseñar alguna porque es que hay una carta que tengo que enseñar. Tenemos por aquí un... Un... Black Lotus. Black Lotus. Black Lotus. Pero la que más ilusión me hace es el Guerra de Mimitos. La has colado, ¿eh? La tenías que colar. La he colado, no se han dado cuenta todavía. Vale, pues los objetos guays que te guardes de carta te van a dar más dos puntos de victoria a final de la parte. Ah, vale, o sea, es mi objeto favorito. Exacto. Lo que hemos dicho antes. Y el Indy pues va por películas, ¿vale? Y además tenemos una habilidad especial. Vale, tenemos tres cartas de historia a la mano. Vamos a jugar una de ellas. Esta es mi mano. Empieza tu pack, así veo el rollo. Vale. Pues mira, yo me voy a jugar un bazooka por aquí. Vale, que me va a dar más tres en un combate. Vale. Voy a dejar por aquí. Y ahora puedo hacer dos acciones distintas, ¿vale? Puedo hacer acciones de los objetos que tenga la mesa o robar cartas de fase. O sea, puedes jugar una carta de tu mano. Exacto. Una, ¿eh? Juegas una de tu mano obligatorio y lo siguiente del turno es hacer dos acciones que pueden ser o robar cartas o pelearte contra malotes que haya por aquí o usar las acciones que tengas reveladas en tu mesa. Vale. Vale, entonces voy a ir a la fase uno, que es lo que puedo hacer. Vale, nos ha salido pues el Scattergory porque me lo había preparado para que me salga bien. Vale, entonces el Scattergory pasa a ser mío. Me lo quedo aquí. Vale, y eso da un menos uno. Esto me da un menos uno y la acción que tienes que se la vas a dar a otro jugador. Ah. Entonces mi segunda acción va a ser la acción del Scattergory y te enchufo un Scattergory por ahí. Mira que tiene un menos uno porque es un juego divertidísimo, ¿no? Bueno, es porque no es de jugón, no es de jugón. No es demasiado friki. Claro. Vale, entonces robaría carta de aventura. Bueno, al final tú no robas cartas siempre. Sí, lo robas siempre. Siempre tienes tres en manos. Tienes tres. Vale. A ver si lo he entendido yo. Yo puedo jugar la cosplayer. Correcto. ¿Eh? Esto es un miembro de la resistencia que te sirve para guardar objetos o para pelear contra guardias. Que tiene dos y dice descarta para atacar a un guardia o pondo ese objeto en tu colección. Exacto. Entonces yo tengo que ir a fase uno o estoy obligado. Bueno, ahora ya tienes un fase uno aquí, puedes ir a fase dos. Ah, vale. Porque no estamos jugando en modo historia que estaría bloqueado. Claro, pero la fase dos la robo y me la llevo a la mano o la revelo. Bueno, miras también qué es. Vale. Me toca un fanhunter. Entonces este qué? Si es un objeto te lo quedas aquí. Ah, es un fanhunter. Vale, pues o tienes dos de fuerza para poder pegarle, que podrías pegarle inmediatamente. Vale, descartando la cosplayer le pegas y te lo quedas ya, tienes dos puntos acumulados y si no se quedaría encima del mazo dando por saco y no se puede robar hasta que alguien le pegue. Vale. Pero bueno, los dos puntos me mola. Pues le enfrentas a la cosplayer con él, la cosplayer se nos descarta, que ya ha hecho su trabajo y se va. Y estos son puntos. Y el fanhunter son puntos, vale, a tus puntos guardados. Ya tienes dos que no te los quita nadie. Ya ha ganado. Va ganando, va ganando. Robo. Vale. Vale, pues yo voy a bajar a un sargento de la resistencia. Vale. Vale, que es un guardia que tiene, o sea, un resistencia que tiene dos puntos. Muy bien. Y me voy a ir como... No tengo ninguno, tengo que ir a fase uno. Vale, me encuentro un cambio de planes. Juega una carta de tu mano inmediatamente. Vale, pues te voy a jugar un trick que te quito el descarte Ergoris. Me lo quedo porque me hace falta el peral, dos. Vale, esto iría descartado y esto sería el descarte de fase uno. Vale. Y ahora me voy, esta es mi prioración, voy a segunda y me quedo una Totoro Dol. Vale. Vale, la Totoro Dol me dice que le da más uno. De fuerza a un narizón no jugador, ¿vale? Para actuar en el turn combate. Y no hay muchas cosas ahí, ¿eh? No valía hasta tener tres. No sé si me mola. Pues no sé qué hace, no te preocupes, como está en inglés. Vale, yo juego un... Coge un atajo que me dice que mezcle un mazo de fase con su descarte. Entonces vuelves a reciclar todas las cartas. Y esto que se pierde o se queda aquí? Y eso descartado. Aquí, ¿o qué? Sí, bueno, cada fase tiene un descarte. Ah, no, esta de aquí, esta de aquí. Por esto le hemos puesto los colores muy distintos, para no liar los descartes. Vale. Esa es mi primera acción y la segunda, no tengo nada aquí, fase uno tengo que ir, ¿no? Fase uno. Fase uno, he robado unos cómics de Capitán América. Civil War. Ah, no, Capitán América. El Cap by Linfield. Un cómic. Le tengo que dar una carta de Good Stuff, de cosas guays a otro jugador. Sí, estas son las... ¿De la mano? No tengo. No tengo, no miento, ¿eh? No tengo, ¿no, Pac? No tienes, no tienes. No tengo, vale. Entonces ya está. Ya está, se ha acabado. Vale, y así se va haciendo hasta... Si se va haciendo, vale. Ahora yo, por ejemplo, en mi siguiente turno lo que haría sería guardar estos equipos. Claro. Vale, ya tengo puntetes. Porque al tener dos, ¿eh? Se puede guardar dos objetos. Entonces ya se estaría haciendo puntos. Es otra forma de puntuar. Y iríamos, cuanto más vas avanzando la fase, mejores son los equipos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en vídeos, aquí hay VHS, aquí ya pasamos a DVD y aquí son Blu-rays. Siempre dan más puntetes y son mejores habilidades. Sí, bueno, porque tienen extras más morales. Sí, también los malos, ¿no? Pues tenemos a Liquidator por aquí, que es de los más chungers. Tenemos Memonios, Alejo, que ya hemos enseñado, Makutes de Generados. Es muy guay. Cada vez, cada mazo tiene cartas más potentes, pero también tiene malotes más potentes. Entonces vamos avanzando en la partida. Entonces se va haciendo hasta que este mazo se acaba. Cuando el mazo se acaba, se ha acabado todo. A dos jugadores igual había menos cartas aquí, ¿no? No, son las mismas. Son las mismas. Es que tenemos, mira, justo me ha tocado una, es el Start Over. Vale, que es una carta que cuando la jugamos, además, es muy especial porque se nos descarta y nos va a dar un punto de victoria, pero vamos a volver a barajar tantas cartas como jugadores en el mazo. Ah, son estas que explicabas de, vale, que alargan la partida en caso de más jugadores. Para dar más variedad. O sea, que te regula el tiempo. Muy bien. Y el tema de jugadores y tal, hombre, imagino que siendo un juego de cachondeo como más divertido, ¿no? Porque tampoco se acumula todo el puteo a uno. Yo, sobre todo para probar las misiones, sí que lo probé mucho a dos porque no conseguía callar a la gente para tantas horas seguidas. Y funciona muy bien. Pero vamos, cuantos más, mejor. Más putadas. Más cuelan equipos de un lado a otro. Bueno, y lo bueno es que tiene un final de partida muy marcado. O sea, que aunque sea un juego de este sentido, que a veces con muchos jugadores, pues... Además, si acabas jugando, se acaba el mazo. O sea, las últimas que tenemos en la mano, claro, como tú vas gestionando la mano, te puedes quedar sin jugar algunas, depende de cómo. Claro, y yo me he encontrado en la situación en que ninguna de las cartas que tenía me favorecía demasiado. Pero claro, estás obligado a jugar. Estás obligado a jugar. También, de elegir el menor mal. Te van puteando. Muy bien, Pac, pues tiene una pinta estupenda. Espero que salga en castellano ya. Bueno, si he dado muy poco. Sabemos que va a ser pronto. No hay fecha. Segura, pero... Bueno, el Now se podrá probar. O sea, que esto es a finales de mes. Y muchas felicidades por este juego. Esperemos que no sea el último. ¡Gracias, Pac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!